El Gobierno Municipal de Tlaxcuapan invita a participar en el primer concurso del Tamal que se llevará a cabo este próximo viernes 2 de febrero a partir de las 5 de la tarde frente al Foro Cultural de Tlaxcuapan. Los interesados en participar podrán consultar las bases de este concurso en la página de Facebook del Gobierno Municipal de Tlaxcuapan. El primer lugar podrá llevarse $3,000, el segundo lugar $2,000 y el tercer lugar $1,000. Los participantes podrán dirigirse a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos para solicitar más información y realizar su inscripción de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El edil Jaime Pérez Suárez, presidente municipal constitucional de Tlaxcuapan, invita a toda la población en general para participar y asistir a este concurso que busca reconocer el trabajo, talento y esfuerzo que hombres y mujeres realizan en la elaboración y venta de los tradicionales tamales, mismos que son parte de la dieta promedio de la ciudadanía. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.